12 días de navidad, 12 ejercicios, mucho tiempo, mucho volumen de entrenamiento pero para cerrar el año, para cerrar el 2019, esta es nuestra mejor propuesta Nuestros 12 días de navidad, vamos al lado derecho, divertido Una trepada de cuerda, legles, una trepada de cuerda otra vez y dos débil perezas 1, 2, 3, sanda, cleanse, over shoulder Repetimos otra vez, 1, 2, 3, 4, bar maselad, siempre la misma tónica Repetir, 5, saltos a cajón a la altura más alta Siguiente, 6, dumbbell snatch con 40 kilos, alterno Siguiente, nos vamos a calorías de esquí Lunches, aquí ya con una gracia, 8 zancadas, una mancuerna arriba, la otra al hombro 9, cast and push ups, 10 calorías de remo, 11, dumbbell thrusters y 12, booty box and power, manteniendo la altura alta Pero, 2019 o 2020, en plan presentación de... Buy out, finaliza el world y para terminar, 2019 metros de bike erg Versión para los mortales, dominada estricta en lugar de trepada de cuerda, legles Debil press, porque no, mantenemos lo mismo, solo que vamos a ir con un peso más bajo Power cleanse, en lugar del sand and cleanse, ¿de acuerdo? En lugar de bar maselad, chest to bar o pull up, cada uno que busque su dificultad Siempre se va a tratar de movernos cómodos, ¿de acuerdo? De ir a repeticiones unbroken, sin soltar la barra En lugar de altura alta de cajón, un box jam para altura normal Dumbbell snatch, que no sea pesado, una mancuerna que habitúe mover en el box Skier, mismas calorías, en lugar de las zancadas Con la versión de las mancuernas, las vamos a hacer O bien con un peso que mueva cómodo con mancuernas a los hombros O incluso en posición de farmer, o sin peso En lugar de handstand push ups, push ups, calorías de remo, mismo número de calorías Dumbbell thrusters, voy a escoger mi peso, ¿vale? Si no son mancuernas de 22 y medio, el peso que acostumbro a mover en el box Repito, un peso que me permite hacer las 11 repeticiones seguidas sería lo ideal 12 burpees set over the box En lugar de saltar, y ni mucho menos a una altura alta, subo al cajón y paso al otro lado Si tengo energía, también hago el buyout 2019 metros de biker Y feliz navidad No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.